Estamos acá acompañando al compañero Jorge Martínez, a nivel de Mendoza es la única asociación que está haciendo este reclamo. Es increíble que acá en Mendoza las otras asociaciones se hayan hecho a un lado ante un acontecimiento histórico como es hoy día. Estamos a 184 años de la usurpación inglesa sobre las Islas Malvinas y la entrega que se está haciendo de la soberanía por este gobierno, de la soberanía y los recursos naturales.